Primicia, primicia en la hora AIDACOPO La hora AIDACOPO Primicio Cerveza Es otra primicia Y más cerveza ¡Salud con Pérez! Cigarro Tragos amargos Ormigo ¡Que se baje, que se baje! En la cantina Bebiendo Y más tomando Quíteme la vida No quiero pa' llorar ¡Ay! ¡Ay! Quíteme la vida No quiero pa' sufrir ¡Por eso busqué! Quíteme la vida No quiero pa' llorar ¡Ay! Quíteme la vida No quiero pa' sufrir No quiero pa' llorar ¡Arriba, hombre! ¡Ay, guapo! Los eventos con AIDACOPO Son sinónimos de seguridad Y garantía AIDACOPO ¡Si cumple! AIDACOPO ¡Si entrega los premios! ¡Oye, Mariana! ¡Viva la salsa! ¡Si cumple! ¡Si cumple! ¡Si cumple! ¡La obra se hace! ¡Si cumple! ¡Un abrazo! ¡Para mi profesora! ¡Con cariño! Cerveza ¡Esta sola! Y más cerveza ¡Esta sola! Cigarro Cigarro ¡Muy peras! Tragos amargos ¡Si o no! Amigos ¡Bárbaros! En las cantinas Bebiendo ¡Malady! Y más pamando Ella era mi vida Ella era mi amor ¡Ay! Hoy que me ha dejado No quiero pa' llorar ¡Oye! Ella era mi vida Ella era mi amor ¡Ay! Hoy que se apareciaron No quiero pa' llorar Cultura, deporte y folclor en La Hora AIDACOV Los eventos con AIDACOV son sinónimos de seguridad y garantía AIDACOV si cumple, AIDACOV si entrega los premios La Hora AIDACOV Cerveza y más cerveza Cigarro, tragos amargos Amigos En la cantina Bebiendo Sonidos dulces, el sonido clarismo en la ciudad de Washington AIDACOV de la mano con el deporte, el folclor y la gastronomía AIDACOV es credibilidad y garantía, AIDACOV si cumple AIDACOV 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 AIDACOV